Y como el mundo está gozando, con la cumbia colombiana, con la panza, con la panza, con la gente bien prendida. Y como el mundo está gozando, con la panza, con la panza, con la panza, con la panza, con la panza Mi alquenar, con la panza y con la panza. para cantarle a mi morena si era el tren es para que no te sonre para que no te cumpla para cantarle a mi morena volar, volar, yo volaré a la noche de Barranquilla a Cartagena volar, volar, yo volaré a la noche de Barranquilla a Cartagena ... quisiera ser el marcado sincero Para cantar ya me adoraba Quisiera ser el pajero tu sonido Para cantar ya me adoraba Volar por la noche, por la día de noche Anda por la madrugada Volar por la noche, por la día de noche Anda por la madrugada ¡Viva la barria! 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 ¡Viva la barria con mi compañero y como el mundo con las manos arriba y como el mundo con las manos bien arriba y como el mundo y que diga bien fuerte el reto de guerra mi gente y como dice que dice sobre 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 hágalo, hágalo perrillas ah, sonas ah, la güeris, la güeris, la güeris, la, la, la hágalo perrillas y no está el grito de la chica soltera ¿por qué quieren? ¿está bien? ¿está bien? es compartida la muchacha y ahora está la gente de los borrachos ahora resulta, ahora resulta la gente de los borrachos ¿qué son? y todo el mundo con las manos para arriba estamos arriba cumbia y todo el mundo con las manos para arriba Quisiera ser el pájaro sin suerte para cantarle a mi morena Volando, volando, volando por la vía de noche De Barranquilla canta final Volando, volando por la vía de noche De Barranquilla canta final Volando, volando por la vía de noche 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 Quisiera ser el pajero trinzón para que Andalia me adorara Volar, volar, volar día de noche hasta por la madrugada Volar, volar, volar día de noche hasta por la madrugada Volar, 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 volar día de noche hasta por la madrugada Volar, volar día de noche hasta por la madrugada Gracias por ver el video.